por un poquito dale que no soy yo aquí está tu brother, tu pana, tu cuate Hugo Sabinovich estoy en el Admiral's Club en el aeropuerto de Dallas para tomar mi conexión hacia Nueva York estaré llegando a tiempo a Nueva York para hacer el SummerSlam Report espero poder ver el evento, por lo menos casi todo el evento de SummerSlam pero vengo a hablarte en este momentito sobre algo que tú y yo habíamos hablado antes de que se estuviera rumorando lo que ahora te vengo a decir de que Vince McMahon y el propio Triple H después de su tremendo evento pay-per-view de NXT TakeOver en Toronto, el propio Triple H dio a entender que había llegado el momento para que NXT, su marca, creciera más a fondo y que tuviera entonces una plataforma para crecimiento de lo que es la marca NXT el problema es que se está hablando de que va a ser a través de Fox 1 y los miércoles ya habíamos hablado de que Vince le había dicho a sus muchachos en reunión de que le llevarían la guerra a All Elite Wrestling así que miércoles va a estar obviamente All Elite Wrestling y luego la noticia que hoy estamos dando oficial de que NXT estará en la marca, su marca de NXT estará en Fox 1 ahora hay un problema grande y es que Recyc 2 y otras fuentes están reportando que Vince McMahon una vez que NXT venga a la plataforma de Fox 1 o Fox 1 entonces Vince se va a meter más en la producción, en la creatividad que antes estaba casi completamente en manos de Triple H y en Shawn Michaels y esto desde que eso se comenzó a correr, la gente me ha estado escribiendo me dicen Hugo, pero cómo es posible que ahora con todos los fracasos que tiene Roy y SmackDown ahora la marca que ha estado dando buenos frutos que es NXT ahora NXT entonces va a tener el reto de ser confrontado con una realidad llamada Vince McMahon que entonces estará poniendo la parte creativa en Raw, SmackDown y ahora NXT lo que a muchos fanáticos no les gusta, yo no te puedo decir aquí de que si esto es una buena movida o no pero ya de momento es fuerte, lo otro es que yo no creo y esto te lo estoy diciendo ahora mismo yo no creo de que tú puedas competir NXT con un producto fresco en vivo de dos horas por una cadena con buena sintonía como es TNT, mucho más fuerte que Fox 1 y creo que si tú vas a hacer lo mismo que haces con NXT que no es en vivo, que es grabado ya en la pelea de Nitro, se recuerdan los lunes por la noche, ya WWE o WWEF en ese tiempo saben lo que es competir con un programa fresco, un programa en vivo y se recuerda que fue el propio Eric Bishop que decía esto es grabado, la lucha no sirve el evento este va a estar flojísimo, yo no creo que Vince quiera repetir ese enorme dolor de cabeza que es competir con un programa grabado, un programa grabado en este caso NXT con un programa fresco, con el talento que posee All Elite Wrestling y una fanaticada nueva que se está integrando a lo que es la programación de lucha libre de All Elite Wrestling así que por lo pronto Vince McMahon quiere estar bastante metido en la producción de lo que es NXT en Fox 1, lo que no le agrada a mucha gente y estoy seguro que el propio Triple H no está contento con esto además después de la lucha que dieron el estelar Johnny Wrestling o Johnny Gargano y baby, Adam Cole, lo he dicho, necesita su propia plataforma, pero hay que dejar que sea Triple H, que sea William Regal, que sea Shawn Michaels los que batallen con este producto, con este bebé que ha estado creciendo llamado NXT y veamos lo que sucedió pero por lo pronto veremos lo que va a acontecer en la próxima semana y si Vince le pone atención es que hay mucha gente que no quiere no quiere de que él esté a cargo de NXT, veremos lo que sucede esta noche, estaremos cubriendo lo que es SummerSlam y esperamos que estés con nosotros vamos a tener muchos datos y quiero que ustedes compartan con nosotros sus opiniones y 15 de septiembre, AAA en Madison Square Garden, in Baylen, New York estará Hugo Sabinovich, boletos a la venta en Ticketmaster el 31 de agosto estoy con All Elite Wrestling totalmente vendido Hola desde Chicago, Hugo Sabinovich en Pay-Per-View y el propio Cody Rose me ha dicho que está interesado en darle fuerte a la parte de español para su programación entonces te hablé de esos eventos, te hablo de el NGCW Lucha Khan Quest 5 va a ser brutal en Kissimmee, Carlito Caribe en Cool, definido ante el retador estrella máxima de AAA, Psycho Clan, otra gran estrella de AAA, Tejano Junior Breta Mecca Wolf for the Florida Grand Championship Invader 1, el legendario Invader 1 con el puño vendado con Boricua Guerrero se enfrenta nada menos que a Sabio Vega y al campeón internacional Rebelde Noriega y otros super encuentros, Lucha Khan Quest 5 en la KBLS Arena en Kissimmee, Florida y Puerto Rico, prepárate, será en noviembre será un sábado, el evento que es continuación de Misterio Manía tributo al Mesías, lo que fue ahora viene la continuación, no se va a llamar Misterio Manía pero es la continuación, va a ser un sábado en Guaynabo tremendas historias, tremenda producción luces, pantalla y muchas ganas muchas estrellas y el respeto a ustedes los fanáticos de Puerto Rico una tángana y por poquito y por poquito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!